Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este padrísimo case cover de Michael Kors para nada más y nada menos que un iPhone XS Max. Esta presentación ya nos la han pedido muchas veces, así que bueno, aquí estamos presentándoles este case para el iPhone que muchos tienen y queremos mostrarles cómo viene, pues para empezar en la parte frontal vamos a encontrar el logo de Michael Kors y está súper lindo, este case es de piel y en la parte de atrás creo que es lo más vistoso del case tiene estas letras de Kors en la parte de atrás y miren, entonces aquí es como un asa que puedes agarrar tu celular y ya lo llevas para todas partes, está muy bonito la verdad, súper súper lindo vamos a abrirlo, miren, se abre con imán, esta parte se abre con imán, viene con todas sus etiquetas todas sus protecciones, no se preocupen, aquí vienen instrucciones de cuidado pues más bien te dicen que pues estás comprando este producto y que lo cuides y que se puede, pues con el tiempo igual estas letras se pueden ir cambiando de color pero es normal, es totalmente normal porque pues es un producto que así fue diseñado en la parte interior amigos, miren, esta ventana me encanta, me fascina porque aquí puedes poner tus identificaciones y buenísimo, ya no tienes que sacarlas, solo las muestras y listo y aparte cuenta con dos más, dos partes para guardar tarjetas o cosas que quieras tener entonces de cierta forma esto también es un tarjetero, no es nada más un case, también es como de cierta forma una cartera y pues aquí puedes poner tu celular obviamente, esta es su etiqueta de Michael Kors y miren, también en la parte interior vamos a encontrar este compartimento que pues es para protegerlo esta tarjetita, pero pues aquí puedes poner también billetes o cosas que quieras almacenar entonces la verdad este case pues fácilmente puede ser usado como case si tú quieres o pues si quieres salir y tener libertad y no tener que cargar tantas cosas pues también la verdad puede ser usado como un tarjetero o incluso pues con una cartera muy ligera está muy muy bonito, la verdad la parte de atrás es lo más ganador como pueden ver está súper súper lindo y ya se encuentra disponible amigos en www.illa y ya con www.com.mx y en Mercado Libre, recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales esperamos su compra y quedamos a sus órdenes, saludos